Amaya Romero desvela al fin el motivo del retraso de su disco. Los interrogantes se ciernen sobre la carrera musical de Amaya Romero. Hace un año que ganó Operación Triunfo 2017 y hasta ahora su bagaje profesional es una canción y un álbum de estudio en proceso que parece no llegar nunca. De hecho, su fenómeno ha parecido diluirse por momentos. Todos sus compañeros de edición que han emprendido su carrera ya tienen su disco en el mercado, pero el de la Navarra está aún por llegar y su lanzamiento no se espera por lo menos hasta después de verano. Incluso, el propio Narcís Rebollo, presidente de la discográfica que gestiona la carrera de Amaya, ha sacado la cara por la cantante, ella quiere trabajar en toda la parte de composición. Producción, hay perfiles de artistas que tienen la capacidad o facilidad de hacer un álbum en seis meses y Amaya requiere más tiempo, explicaba. Ahora, la propia Amaya Romero ha querido alejar las dudas que se ciernen en torno a ella explicando el verdadero motivo por el que su primer disco no ha visto aún la luz, quería probar cosas nuevas y conocerme a mí misma. No me parecía natural hacerlo rápido, sobre todo teniendo en cuenta que hasta aquí todo ha sido bastante artificial y acelerado. Prefería experimentar un poco más aunque por el camino me escuchase menos gente a sacar algo de primeras que, aunque tuviese más público, no me representase, ha confesado a Jaar Parsbazar. Durante la entrevista que ha concedido al citado medio, Amaya también explica cómo lleva las críticas y también el ver su nombre en los titulares de los medios de comunicación, no entro al trapo y no suele afectarme. Aunque odio que salpique a amigos anónimos a los que se ha apuntado solo por pasear conmigo. Me hace gracia, porque se comenta tanto. Yo lo observo desde fuera y es mucho mejor, como si le estuviera pasando a otra persona, concluye. Leer más, Sandra Barneda, en la cuerda floja.